a ver si comiencen a desayunar que hay torta riquísima leche les pregunto a las mamás ¿tú comienza con el cambio de las cosas? claro ¿está con la cena? ¿está? sí la soy yo Patricia y la soy yo Chris ¿te acuerdan de tu nombre? ¿de los niños? ¿por qué no nos acordamos nosotros? ¿quién te puso esa novela buena? ¿quién te escribió la novela por el abu? qué linda la rana ¿qué nos quiere la rana? a ver Laia ¿me mostrás? ¿me mostrás? la rana ¿qué dice? ay qué linda esta es la rana jazmín ¿quién es jazmín? ¡quién es jazmín! ¡ay mira jazmín con rana! ¿quién es? ¿para eso? ¿por qué? es la novela ¿por qué? ¿y nosotros? no nos hizo una rana no está ahí ¿y aquí? ¿quién es otra? no, no ¿y ellos cómo van a saber cómo nos llevamos nosotros? sí, no, mañana te tengo un pingüino rana no tengo nada no, noacağımo es una granderncias a ver, venga todos un poquitos acá con las chiles jajajajajajjajaj venga jay jajajajajajajajjajajajajajaja A ver, el trencito, no, porque si tiramos el trencito por acá se rompe. Lo vamos a dejar acá, ¿sí? Bueno, lo tienen ahí adentro, pero no lo tienen por acá, porque si no se rompe el trencito. ¡Ay, no quiero salir! ¡No te pisa! ¿Así? ¡Ajá!